Hola Hola, bienvenidos a un nuevo video de su canal Viajes Fan En esta ocasión les voy a mostrar un video del trabajo que yo hago Ahí está lograma artificial, grama sintética Acabamos de terminar un trabajo de 12 mil pies cuadrados aquí, vean Es super grande, ahí está la grama natural y aquí está la grama artificial Aquí es una propiedad muy grande, allá hicimos otro pedacito por toda esa pared Y aquí todo esto, allá arriba hicimos como otros 14 mil pies cuadrados el año pasado Vean, grama artificial, parece natural verdad Todo esto alrededor Vean, vean Y esto es a lo que me dedico Residenciales, comerciales, industriales Hacemos canchas de todo tipo Y instalamos en casas también Vean Aquí falta que echar tierrita Esta es una calle privada del dueño de la casa Vean Ya voy a ir a grabar allá arriba Vean 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 Como se ve ahí Super Nice Esto que está acá lo hicimos el año pasado O sea que En esta propiedad Hicimos 14 mil pies cuadrados el año pasado Más 12 mil Son 26 mil pies cuadrados Esto Es caro pero Solo se invierte una vez Bueno, la gente de dinero hace esto Ya no tienen que cortar la grama Natural Aquí cuando hay Plantitas Flores Arbolitos verdes Se ve Bien bonito Cálida Como decimos Vean Todo esto aquí Para Para que jueguen los niños Si tienen O O las mascotitas Si hay A los niños les encanta No hay lodo No hay nada No hay que cortar la grama Solo habría que soplar las hojitas Hay gente que hace canchas En sus propiedades Canchas para los niños O para Para sus hijitos Y sus amiguitos Vean la diferencia Aquí termina la grama artificial Y aquí empieza la grama natural Ahorita no está tan verde la grama natural Pero Porque recién empieza la primavera Pero al estar bien verde aquí Se ve casi igual Vean Para invertir esto Todo esto en grama artificial Hay que tener bastante dinerito Les voy a mostrar allá por la piscina Aquí está la piscina No la han abierto todavía Porque como Todavía está frío Bueno no tanto Pero Vean Esto Esto también lo hicimos Alrededor del patio La piscina Y llega hasta allá Vean También hicimos un caminito ahí Entre los arbolitos Esta propiedad aquí es Súper grande No voy a decir dónde Obviamente porque es privado Y vean Y vean el caminito Ahorita se los muestro Solo les voy a mostrar Una vez más Súper nice Y aquí va Y aquí va el caminito Cuando ya todo está verde Todos los árboles Y hay flores Se ve Bien bonito Vean este caminito aquí Pura carreterita Un caminito de pura grama Y termina acá Termina allí Vean Esa es la casa De la piscina Y ahí está Otra vez Voy a ir a grabar Al otro lado Acá sigue Sigue para abajo Vean Ahí También hay más Acá Llega hasta allá Y este de aquí abajo Es El nuevo Que hicimos ahora Vean Aquí por el driveway Les voy a ir a mostrar allá Aquí pasa Como les decía Aquí falta que echar Un poquito de tierra Negrita Para que no se vea El piedrín Que quedó ahí Vean Ahí hay otro pedazo Este es el que recién Terminamos Terminamos Hacimos esas piedritas Ahí Vean Bien rectas Sigue por acá Llega hasta allí Sigue por ahí Ahí echamos Piedrín Piedrín Pigrable Llega por allí Todo alrededor Del driveway Vean Esta es mi profesión Por ahora Pues si uno nunca sabe Cuando Cambia de trabajo Verdad Les voy a ir a enseñar Ahí abajo Vean la casita Ahí hay otro pedazo Y Ahorita les voy a mostrar El último Allá es donde venía Hace un rato Grabando De allá Y este otro Está por acá Llega Ahí se ve Donde termina La grama artificial Y empieza La grama natural Vean Le hicimos Su Le dejamos Tierra al árbol Hay que echarle tierra Y hay un caballo Ahí Vean Bueno amigos Espero que les haya gustado Este corto Videito Del trabajo Que yo hago Ya saben Dejar su poderoso Like Y si no se han suscrito Suscríbanse Compártanlo Dejen sus comentarios Y nos vemos Hasta la próxima